Zona Joven Está aquí para brindarte Un espacio diferente y alegrarte Zona Joven Por eso te invitamos Zona Joven A mantenerte actualizado Zona Joven Para el cine y para la calle Dale mente Zona Joven Y ya llegó el mejor momento de este viernes Así es Y es el día De este viernes y el primer Zona Joven Ay, del 2017 Señores, pero mira que belleza, señores De los años pasados Mira, mira, mira Date una vuelta Míramelo, míramelo Con su pantalón de color kaki Y cuela Y es una visita Señores, ya estamos de vuelta Con mucho más Y yo Míramelo Ay, espérense, mi asocia Brillo, navidad, me la traje de allá Ay, la trajo por si acaso Por si quedó la doble Señores Iniciando este enero De la mejor manera Con mucho ánimo, mucha alegría Y muchos planes para ustedes Cada uno de nuestros televidentes Así es, pero vamos por paso Y vamos a ver Que tenemos Preparados para ustedes En el día de hoy E iniciamos de inmediato Con mucho ánimo Se ha destacado también en películas Como bien Que te ponen a pensar Como por ejemplo En busca de la felicidad Recuerda que esa película Por más que tú la veas Vuelve y da tu gritico Porque tú ves la necesidad Y como al final Él queda Exaltado, ¿verdad? Se le reconoce lo que hace Pero esta película Es una excusa Para tú salir Con tu familia Como siempre lo digo Hay excusas siempre Para uno salir Con quien tú quieres Con quien tú quieres estar, ¿verdad? Entonces, agarra un día de esto Tu muchacho Tu pareja Tu esposo Tu novio Tus amigas Y vete para el cine Y vean una película Que de verdad Les deje un mensaje Un pensamiento bien bueno Y algo de que hablar, ¿verdad? Así es Y como dice Jenny Esta película de Will Smith Como van a poder ver En el trailer Materializa La idea De cuando El tiempo El amor El miedo La duda Cuando muchos de los sentimientos O emociones O elementos Que experimentamos a diario Se hacen reales En nuestra vida Así es Cuando el miedo Toca tu puerta Cuando el amor Toca tu puerta Cuando la muerte Cuando la muerte Toca tu puerta ¿Cómo reaccionarías? Vamos a ver el trailer De la película Belleza inesperada En este momento No te muevas de ahí Estamos aquí Para conectar Love Time Death Now these three things Connect every single Human being on earth We long for love We wish we had more time And we fear death Did you lose a child, Howard? Howard is a brilliant Creative, charismatic guy Used to love life Right now he hates it I try to talk to him I try to reach him And he's not there I miss him He writes letters Who are they to? Howard doesn't write letters To people He writes to things Time Love Death Kids write letters To Santa Claus It doesn't mean they're crazy No, this is therapeutic Who did you write the letter to? I wrote the letter to death Nice to meet you They're charmed, I'm sure Nope People write letters to the universe all the time Most don't get a personal response But you are I don't want this I'm time I'm a gift And you're wasting it You're gonna think I'm crazy But I'm having conversations I am love Don't try and live without me, Howard I saw you in her eyes When she called me daddy And you betrayed me I'm the reason for everything If you can accept that Then maybe you get to live again He's reaching out to the cosmos for answers There's so much more at stake here Than you even understand You've been given a gift This profound connection to everything Just look for it I promise you, it's there The collateral beauty Y seguimos con ese mismo ánimo Vamos a ver el video clip de nuestra semana Y es Por ti peleo yo de Isabel Valdés Un video con una letra Dios mío de morirse Cuando tú no puedes, cuando yo no puedo Ahí arriba hay un Dios que lo puede todo Y a veces, como dice la palabra Tenemos que estar quietos Y reconocer que Él es Dios Y que Él nos hizo y no nosotros mismos Y que Él pelea esas batallas Que tú y yo no podemos pelear Así es Una canción cargada de mucha emoción Como todas las piezas de Isabel Valdés De mucha potencia Una voz preciosa que tiene Isabel Y cantando esta canción de Por ti peleo yo Igual dramatizada en un desierto Nada de la historia que muchos de nosotros Hemos vivido en algún momento Y si no la has vivido, quizás la vivirás pronto Es encontrarte en ese lugar desierto En ese lugar donde quizás no haya agua cerca Donde no haya personas cerca Donde estés solo Y qué bueno saber que aún en medio del desierto Aún donde no hay vida O donde tú y yo no podemos ver vida Ahí está el Señor Y no solamente que está Sino que pelea por nosotros Señores, la canción Por ti peleo yo De Isabel Valdés Tu palabra llega siempre Justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando es fuerte el viento Cuando no hay donde ir Me dices mi hijo Refugia de mí Me alimenta tu presencia Y te siento Me ministra tu palabra Y me da sustento Cuando no pude dormir Llegó tu ayuda Y me hiciste vivir Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan vivo Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo terminó Que abandone y me rinda Que en mi tiempo expiró Es ahí cuando escucho Yo tu voz Que me dicen No tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Ahora ya no cabe duda Y por un momento Y por un momento Que si clamo con fe Tu poder yo siento Pendiente de mí Tomas mi vida Y me guardas en ti Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo terminó Que abandone y me rinda Que mi tiempo expiró Es ahí cuando escucho Tu voz Que me dicen No tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Durante el 2017. Es un reloj inteligente que tiene la particularidad de que es el modelo tradicional de reloj redondo. Incluso hay dos modelos. Hay uno que es más moderno y otro que es más tradicional. Es la pantalla redonda, es touch. Y tiene la característica de que tú puedes poner la aplicación que sabía siempre la hora, como si fuera un reloj tradicional, que de repente la gente lo ve y va a pensar que es un reloj normal. O sea, el diseño es de reloj tradicional. Ellos no quisieron salir fuera de lo tradicional. Inclusive hay dos tipos de diseño, uno como más gruesito y otro más elegante. Eso es para los hombres y para las mujeres. O sea, que ellos no se perdieron porque vemos muchos tipos de reloj. Y qué bueno que la tecnología avanza y al igual la estética de ellas. Pero qué bueno también es no dejar perder lo que éramos antes de ese reloj. A ver la hora, a saber los kilómetros que camina, las pulsaciones, el clima, la altura, todo eso. Y aparte de todo eso también, tiene las aplicaciones para tú jugar. Jugar juegos de esos que tú tienes en el mismo celular. Los puedes sincronizar y jugarlo a través del reloj. Así es. Nosotros tenemos un video como para que puedan ver un poquito más de lo que es y lo que hace este reloj. Así que nosotros llegamos aquí, vamos a dejar que el video explique más de este reloj. Con dos versiones, el nuevo Gear S3 quiere demostrar que Tizen puede ser tan buen sistema para un reloj inteligente como WatchOS o Android Wear. Con un diseño muy de reloj clásico y más alejado del de un gadget, tanto en acabados como en materiales, el dispositivo de Samsung está a un gran nivel. El nuevo Gear S3 es un reloj grande y voluminoso, apto para muchas manos pero no para todas. Aunque todo es cuestión de preferencias, pues a pesar de una orientación más definida hacia el público masculino, lo cierto es que hay chicas a las que les gusta un reloj como este. Por hacer un repaso rápido al tema del diseño, la caja está fabricada en acero inoxidable. Las correas son de 22 milímetros y junto a una selección de colores oscuros, es su anillo circular y giratorio lo más llamativo. Con él y los botones de la parte derecha podremos controlar todas las opciones que nos ofrece el sistema. El reloj cuenta con certificación IP68 que lo protege del agua y el polvo. Podremos incluso nadar con él sin problemas, al menos en teoría, porque Samsung realmente prefiere no hacer mucho ruido con esta capacidad y recomienda usarlo con cautela. Del resto de especificaciones, las más técnicas, tenemos que cuenta con una pantalla de 1,3 pulgadas Super AMOLED con resolución de 360 x 360 píxeles, 768 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento, además de conectividad Wi-Fi 11n, Bluetooth 4.1, NFC, GPS y el resto de sensores ya habituales como el ritmo cardíaco, barómetro o acelerómetro. Ah, y por supuesto, opción de pagos móviles. Todo esto acompañado por una batería de 380 mAh. Pero dejando a un lado la frialdad de los números, hablemos de la experiencia, la cual llega marcada por el software. La versión 2.3.2 de Tizen pretende plantar cara a WatchOS y Android Wear. Para ello ofrece una tienda de aplicaciones y esferas con la intención de dar todo aquello que sus usuarios puedan necesitar, desde aplicaciones de diferentes categorías como distintas estéticas para darle una mayor personalidad al reloj. Pero es en el apartado de notificaciones y cuantificador donde está el principal atractivo de este tipo de productos. En el caso del Gear S3 podremos monitorizar una gran variedad de actividades, lo que nos permitirá conocer más a fondo nuestro estado de salud, retarnos para mejorarlo y motivarnos para que no caigamos en el aburrimiento. Zona Joven Zona Joven Y como vieron en la entrada de este segmento, vamos a hablar de lo que se mueve. Tenemos una cita este próximo 21 de enero en la Iglesia Cristiana con un conciertazo llamado Honra para Cristo de Joel Montalvo y Tribulbana. Pero eso no se queda solamente en el anuncio, mi socio, sino que Zona Joven siempre va más allá. Y con nosotros tenemos a Joel Montalvo que viene a hablarnos un poquito más sobre lo que va a ser este concierto y sobre él, sobre su vida. Joel, bienvenido a la joven. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo. Gracias Joel. Cuéntanos entonces, antes de entrar de lleno en el concierto, porque queremos enfocarnos más en el concierto, pero vamos a hablar un poquito acerca de ti. Para aquellos que quizá no te conocen tanto, Joel Montalvo es líder de Tribulbana, Tribulbana es el grupo de jóvenes de Iglesia Cristiana y a la vez también. También es la banda musical que él dirige, que es quien va a estar tocando en Honrar para Cristo ese 21 de enero. ¿Quién es Joel Montalvo? Yo. Tú, ¿verdad? Bien. Continuamos. Cuéntanos de ti, Joel. Yo soy el líder, como tú dices, tanto del Ministerio Juvenil de Tribulbana, que es el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Cristiana. Y a su vez, pues Tribulbana es la banda musical que compone canciones, que dirige la alabanza en ese tiempo de cuando nos reunimos todos juntos como jóvenes. Y pues ese es el punto de Tribulbana y yo como su líder. Excelente. ¿Qué tiempo tú tienes ahí, Joel? En la iglesia, pues... No, ¿dirigiendo el grupo? Dirigiendo, tenemos cerca de tres años. Cerca de tres años. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde nace Tribulbana? ¿Nace en tus manos o tú lo heredaste de alguien? Yo lo heredé de alguien. Iniciaron un grupo de jóvenes. Comenzó a pensar qué se podía hacer con esta manada de jóvenes talentosos. Y dijeron, bueno, vamos a juntarnos, a tener una banda juntos. Y pues comenzó así, bien informal. Eso sucedió hace más de diez años. Y luego, a través de los años, han tenido la misma banda, diferentes músicos, diferentes colores, diferentes canciones, diferentes compositores. Y pues, de hace tres años, aproximadamente, hasta ahora, pues, yo estoy al frente del grupo de jóvenes y de la banda. Ok. ¿Y cuál es la visión, Joel, de este grupo de jóvenes? La visión de nosotros es, como dice el lema del concierto, es honrar a Cristo. Ok. Con todo lo que nosotros hacemos. Nosotros no solamente tenemos una vida en la iglesia, sino que tenemos vida en el trabajo, en la casa, tenemos vida en los estudios, en la universidad, en el colegio, etc. Pues, el lema y el plan, la visión, lo que queremos es honrar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Ok. Si estamos en la escuela, estamos en la universidad, con todos mis actos, con lo que yo hago, como me conduzco, honrar a Cristo. Si estoy en la iglesia, también, con todo lo que yo hago, honrar a Cristo con mis pensamientos. Y esta canción, lema, habla de algo muy importante y es, cuando nadie me está viendo, también honrar a Cristo en ese momento. Amén. Principalmente. Así es. Entonces, cuéntanos, Joel, ¿tú tocas algún instrumento o...? Cantas. ¿Cuál es tu participación en la banda? Yo toco y canto también. ¿Qué tocas? Yo toco bajo. Mi instrumento principal es el bajo. Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿la música en ti cuándo nace? Nace hace muchísimos años, cuando yo era niño. Tipo los 70, ¿verdad? Por ahí. Tipo más o menos 75. A 60. A 60. Muy joven, tú incursionas en la música. Porque déjenme decir una cosa, señores. Joel Montalvo es hijo de uno de los grandes, más grandes músicos de este país. Rafael Montalvo, que toca, estoy pensando en los instrumentos, que Raffi lo menciona mucho, muchos instrumentos. No quiero decir el número por si no estoy correcto. ¿Cuántos instrumentos él toca? Bueno, yo ni sé cuántos son. Él toca mucho. Todo lo que se le ponga en la mano... Él lo toca. El número que me dijeron, me dijeron, me dijeron 60. Bueno, pero su instrumento base es el piano. El piano. Exacto. Y canta también. Y canta también. O sea, y yo creo que es parte de lo que Joel heredó de su papá. Esa tendencia a la música y esa facilidad con la música, sin mencionar, claro, el liderazgo. El liderazgo. Que también lo tiene. Entonces, ahora entrando de lleno, Joel, en... En el concierto. En el concierto de Honrar a Cristo, este 21 de enero. ¿Dónde va a ser el concierto? El concierto va a ser en el auditorio de la Iglesia Cristiana. El auditorio está en la calle Paseo de los Periodistas, número 102, en el ensanche Miraflores. Eso es justo frente al Liceo Panamericano. Ok. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. ¿Y cuánto cuesta? Cero. Cero. O sea, que no hay excusa. O sea, que no hay excusa para no ir. Sábado en la noche, 7, casi final de mes. Y 21. A tiempo, se lo estamos diciendo. Y día feriado. Exactamente. Día feriado. 21 de enero, día feriado. Así es. Como estuvimos hablando detrás de cámara, ¿verdad? Entonces, dime algo, Joel. ¿Cuál es tu expectativa con este concierto? Mi expectativa es que todas las personas que vayan salgan con una bendición especial. Y lo que queremos es no promocionar ni mi nombre, ni ninguno de los artistas, las personas que van a estar adorando y sirviendo. Que dentro de ellos va a estar tu padre. Mi papá, exacto. Mi papá. Vamos a tener una... ¿No era sorpresa? No, no era sorpresa. No era sorpresa, está en el afiche. Mi papá y yo vamos a tener una sesión, él y yo tocando y cantando juntos. Dios, y pues eso es lo que nosotros queremos transmitir. Es el espíritu de la adoración, de honrar a Cristo con todo lo que nosotros somos. Y el plan de nosotros es que cada persona que entre salga pues con una bendición diferente. Amén. Que salga bendecido, que salga renovado, que salga con esperanza. Y a su vez que eso lo pueda transmitir en todos los lugares donde esté. Amén. Excelente. Pero yo quiero que él nos dé una probadita de lo que vamos a estar viendo el 21. Sí. Yo quiero que él, Joel, nos cante en vivo aquí en Zona Joven para que enganches. Vamos a enganchar. Yo quiero escuchar más de eso. Vamos a... Ah, 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 ah. Ok, gracias, Fraño. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se llama tu instrumento? Este es una guitarra. Mmm. Bien, vamos a cantar un pedacito de una canción. La canción se llama Abrázame. Y... Pero no la de Camila. No, no la de Camila. Y la canción el Señor me la regaló. Dios me la regaló en un momento devocional. En un momento que yo estaba en mi cuarto solo orando y cantando. Y en ese momento el Señor me comenzó a llenar de ese amor y pasión por Él. Y de ese momento fue que comenzó a nacer esta canción. Excelente. Dice. Y quiero estar en tu habitación, conocerte en mi intimidad, y que tu amor esfuma el temor que hay en mí. Y que mis deseos sean tus anhelos. Mi vida no se aparte nunca de ti. Y quiero vivir sin reservas para ti. Abrázame, escóndeme y lléname de tu presencia. Y quiero ser más como tú y que tu luz se refleja en mí. Abrázame, escóndeme y lléname de tu presencia. Y quiero ser más como tú y que tu luz se refleja en mí. Excelente, excelente. Muy, muy, muy linda canción. Muy, muy linda canción. Vamos a estar disfrutando de esa pieza. Y de muchísimas piezas más. Compuesta por Joel Montalvo. Así es. Este sábado 21. Joel, para cerrar, queremos que tú mismo seas quien invites a esos muchachos, jóvenes, adultos, jóvenes, pequeños, adultos, todo el mundo, que están detrás de cámara para que nos acompañen porque para allá vamos nosotros. Para allá vamos a gozarnos. Claro que sí. Este próximo sábado. Bueno, pues quiero invitarles a que participen de esta noche memorable. Esta noche de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios. Donde vamos a tener un tiempo bien en libertad, bien tranquilo. Donde podamos gozar todos juntos y te vas a sentir muy bien de haber ido. Así que no te lo pierdas. Sábado 21 a las 7 de la noche en el Auditorio de Iglesia Cristiana. Así es. Así que los dejamos con el video de la promo de este concierto Honra para Cristo. ¡Gracias! Y algo muy dulce se está cocinando. en Zona Joven. Es una súper entrevista que le realizamos a Coral de Azúcar. Así es. Bueno, a Coral Moronta, presidente de Coral de Azúcar. Así es. Es un proyecto que ya tiene varios años tratando de como de agrandarlo. Ya empezó bien pequeñito, pero ahora la verdad se ha dado grande la Coral. Coral es parte de nosotros, la conocemos de hace mucho tiempo y la verdad que este proyecto de Coral de Azúcar, de hacer pastelería, de hacer dulces, postres, picaderas, ya se ha dado fenomenal. Bueno, en fin, un sin número de cosas que vamos a conocer en esta entrevista a Coral Moronta. Así es. No se mueves de ahí. Hola, soy Ana Coral Moronta Díaz, soy arquitecta egresada de Unive y propietaria de Coral de Azúcar. Me considero pues una arquitecta de profesión y pastelera por pasión. Sean todos bienvenidos a lo que es Coral de Azúcar. Coral de Azúcar es una empresa dedicada al área de pastelería, donde elaboramos productos personalizados con los mejores ingredientes del mercado. Nos enfocamos en la personalización de los productos, donde aparte de cuidar el sabor, también nos enfocamos en la parte estética. Coral de Azúcar inicia cuando yo era pequeña. Yo soy oriunda de la ciudad de La Vega y tengo una tía que es pastelera en esa ciudad. Y desde pequeña yo la ayudaba a realizar los postres. Ella era muy, muy medida con sus cosas, pero a mí era la única persona con la cual ella era abierta y me ayudaba a aprender de eso y a ponerle la mano a todo lo que ella hacía. Tiempos después yo me mudo a la ciudad de Santo Domingo para estudiar en la universidad. Y es ahí cuando yo no sigo en la pastelería porque la arquitectura me tomaba mucho tiempo. A mediados de la carrera tuve un accidente y ya mi familia no vivía en la ciudad y el costo del vehículo, o sea, del arreglo del vehículo era demasiado elevado y yo estaba un poquito preocupada de cómo le iba a decir a mi mamá pues lo que había pasado. Y un amigo se me acerca y me dice, oye, ¿hay algo? ¿Hay algo que tú sepas hacer o que tú sabes hacer que te pueda generar dinero? Simplemente tienes que darle a mente. Y recordaba que sabía hacer brownies, galletitas y entonces empecé a hacerla en casa. Yo recuerdo que el nombre que le puse fue leche y miel por la promesa de Dios con la tierra prometida de que él daría una tierra donde habría leche y miel y por eso le pongo ese nombre. Salgo de esa situación y hasta ahí quedó la parte de la repostería. Dos años más tarde se me acerca un grupo de amigos que iban a renovar sus votos. Ellos recordaban pues la galletita que yo hacía y me dice, mira, ¿tú quieres hacerme el bizcocho de bodas? Y yo, claro. Y la mesa de postro. Pero claro, yo nunca en mi vida había topado lo que era un fondante. Sin embargo, fui osada y le dije que sí. Cuando ellos me preguntan, ¿tienes menú? Yo recuerdo que yo no sabía absolutamente nada. Yo le dije, sí, yo te lo envío por email. Cojo me entro a menú.com.do. Cojo de varias pastelerías el menú. Lo entro a Excel y entonces se lo mando al cliente. Yo le dije, sorpresa para mí cuando el cliente me dice lo que quería. Delicia de chinolillo, ¿cómo se hace delicia de chinola? Yo recuerdo al fajores. Yo no sabía cómo hacer absolutamente nada porque lo único que sabía era hacer bizcocho, brownie y galletas. Sin embargo, había cogido ese reto. Fue una semana muy intensa donde lloré mucho porque aparte de que hay cosas que académicamente uno aprende, no hay mejor experiencia que lo que hace la práctica. Entonces, salí victoriosa de esa boda. La gente, yo también estaba invitada a la boda, empezó a preguntar que quién había hecho el bizcocho, que quién había hecho los postres. Y ahí surge la idea de lanzarnos como repostería, ya hecha en casa, por encargos. Y le cambiamos el nombre de leche y miel, que ya estaba registrado, por el nombre de Delightful. Tiempo más tarde, pues ya la casa se nos hacía muy pequeña. La cocina, yo vivía en cuarto piso, el bajar todo, el hacer el transporte y demás, era muy cuesta arriba. Y es cuando decidimos emprender en un nuevo local. Pues ahí alquilamos en el sector de Bellavista, donde trabajábamos por encargos. Sí nos aconsejaron que quitáramos el nombre de Delightful por lo difícil que era hacer el enganche con las personas y la dificultad de pronunciar el nombre. Y es donde mi tía me dice, oye, me vamos a identificar la marca con su propietaria. Y le ponemos Coral de Azúcar, que es mi segundo nombre. Ahí, estando en Bellavista, pues empezamos a acoger todo tipo de encargos, la personalización de los postres y bizcochos. Y es donde empezamos a darnos a conocer a través de las redes sociales. En noviembre del año pasado, el 2016, es cuando decidimos ya dar un paso más y entonces abrir al público. Y hoy día estamos aquí instalados en la Federico Geraldino, esquina Gustavo Meja Ricard. Y aparte de seguir ofreciendo nuestros productos por encargos, disponemos de una tienda donde hay productos al servicio al instante, donde puedes encontrar galletitas, brownies, tres leches, flan y demás. Tanto postres tradicionales como los que acabo de mencionar, como postres europeos, macarrons, babarroas, milhojas y demás. Y que están aptos para el consumo al instante. Uno de los mejores recuerdos que tengo de las experiencias vividas fue cuando, después de la boda que realicé, que fue mi primer trabajo, me llegó mi primer cliente. Yo recuerdo que yo todo lo hablaba en tercera persona porque tenía la visión de que algún día iba a tener una empresa. Yo decía, mi mensajero o nuestro mensajero va a ir a entregarle el pedido. Nuestra asistente le va a tomar el pedido. Nuestra pastelera y demás. Sin embargo, yo era la que jugaba todas las bases. Yo era la mensajera, yo era la pastelera, yo era la que limpiaba, yo era la que atendía al cliente, yo era la que hacía a todos. Sabiendo y teniendo la confianza de que algún día iba a haber una persona que encajara cada rol que yo jugué yo sola. Recuerdo las largas horas que tuve que quedarme en la cocina de mi casa. Y luego cuando pasé al segundo proyecto por pedidos, yo tenía un colchón inflable donde yo lo inflaba en el medio donde yo preparaba todo para yo poder seguir trabajando. Fueron muchas, muchas, muchas horas de trabajo. Mucho aprendizaje en el manejo de las finanzas, la parte de pagos y de cobros. Porque uno tiene el deseo de ser emprendedor, pero no significa que uno esté preparado para hacerlo. Y muchas veces cuando intentas una vez tras otra y te caes, la gente se decepciona. Sin embargo, es un aprendizaje. Yo con cada caída aprendí en el área de finanzas, aprendí en el área personal, a ejercitar lo que era la paciencia, a ejercitar lo que era el entender al otro. Pero en la parte espiritual, a saber que a veces no dependía de mí, sino de la gracia que Dios había puesto. Y en muchas áreas de mi vida, fue fortalecida por todas las veces que yo caí. No fueron ni uno ni dos los bizcochos que se quemaron. No fueron ni uno ni dos los bizcochos que se iban al lado, los que el suspiro quedaba mal. Pero el hecho de uno tomar eso y decir, ok, me salió mal. Ya yo sé que así no se debe hacer, déjame intentarlo de otra manera. Fue lo que yo entendí que fue la mejor escuela. Y a ti que me estás viendo, que tal vez quieres emprender en un negocio y lo intentas, lo intentas y las cosas no salen bien. No lo veas como una manera de que no sirves para algo. Porque si trabajas, la capacidad se desarrolla, las habilidades se desarrollan. Simplemente tienes que seguir avanzando hacia adelante. No estoy diciendo que pasar trabajo es lo que te estoy recomendando. Sino a valorar los procesos de manera diferente. Cuando uno empieza a ver los procesos como una etapa, donde algo bueno va a salir de ahí. Vas a ver el bien que hay en tu vida y cómo cada cosa va alineándose a lo que puede ser tu éxito. Así que para adelante, si tienes una idea, yo comencé sin un chele. O sea que mucha gente dice, ah no, porque hay dinero. Oye, me dicen por ahí que el dinero está hecho y para eso están los bancos. Simplemente tienes que tener tu visión clara de lo que tú quieres y darle para adelante que sí se puede, trabajando mucho. Eso sí, yo no te voy a garantizar de que esto es un trabajo de 8 a 5, es mucho más extenso. Pero sí tiene sus frutos. Y ya estamos de vuelta con tu programa favorito Zona Joven. Gracias por la sintonía. Y vamos a continuar con este programazo del día de hoy. No sin antes yo enseñarles estos hermosos aretes que tengo puestos el día de hoy. Y ustedes saben que son de Pili Store. Miren qué bello, señores. Esa niña, Jenny Gruyard, se llama ella, que la quiero un montón. Hace unas manualidades hermosísimas. Tú puedes pedir los aretes que tú quieras en el diseño que desees, en el color que quieras. Síguela en Instagram, en arroba Pili Store y también en Facebook. Haz tu pedido. Y para seguir hablando de moda, de belleza, ¿por qué no vamos con nuestra querida Liz Barry? A ver qué nos tiene para el día de hoy. Bienvenidos a Fashion List. En el segmento de hoy les enseñaré cómo realizar un maquillaje de otoño. Este te servirá para cualquier ocasión. Lo primero es contornear tu rostro para lograr un aspecto de piel perfecta. Iniciaremos maquillando los ojos. Pon un poquito de cinta adhesiva para que todo quede en su lugar. Comenzaremos identificando cuáles son los colores de otoño y juega con la técnica del claro oscuro, aplicando la luz donde se requiera. Yo decidí hacer este maquillaje con tonos morados. Pero tú, si así lo deseas, puedes hacerlo con tonos melocotón, rojizos y tonos tierra para verte más natural. Aplica un color base en todo el párpado móvil y extiéndelo en el hueco. Este color denotará en qué tono irá enfocado tu maquillaje de ojos. Es importante que sea un color intermedio, sin brillos. Luego, con un tono de la misma gama, pero más oscuro, aplica en el que ya pusiste y extiéndelo un poquito, pero dejando entrever el anterior en la zona del hueco. Con un tono claro, si deseas con brillo, aplica pequeños toquecitos para dar luz en la zona del lagrimal y el centro del ojo. Por último, pon un poco de rubor a tono y un labial de tu elección y verás que te va a encantar. Los maquillajes de otoño son mis favoritos, así que no dejes de ponerlos en práctica. Ten presente que usar colores oscuros en los ojos hace creer que eres más adulta. Por ende, si lo que buscas es lucir juvenil, te recomiendo poner el color más fuerte en tus labios y dejar los ojos más suaves. Este es el resultado de un maquillaje pensado para todos los tonos de piel. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Fashion Live. ¡Suscríbete al canal! del día de hoy y vamos a cerrar con Dale Mente, ustedes saben que este es el segmento favorito de mi socio y mío, aquí nosotros podemos sacarlo, podemos hablar, podemos hacer, oye eso, podemos hacer nuestro viejo pique con cordura, hoy vamos a hablar de lo que es la resiliencia, ay pero no podemos dejar de mencionar a Ricky, a Ricky, nuestro amado Ricky que no pudo estar con nosotros en el día de hoy, pero un beso, un abrazo, te mandamos, llegué yo, te acuerdas que en diciembre, en diciembre estaba él conmigo, por Dios Juanita, pero te extrañamos, nos vemos en el próximo programa, vamos a hablar hoy de la resiliencia, yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es la resiliencia, resiliencia significa la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de enfrentar la vida a pesar de, a pesar de las situaciones, a pesar de, cada quien tiene su de, verdad, entonces muchas personas, eso va muy ligado inclusive con lo que tú hablas mucho, mi socio, la inteligencia emocional, va muy ligado a tu autocontrol, va muy ligado a lo que tú quieres alcanzar, a lo que tú quieres lograr, este, vemos por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de X situación, a alguien se le murió un perro y ese perro era como el hijo de la familia y ese perro se murió y eso es un llanto y un lloro para una persona, se le van las ganas de comer, se le van las ganas de salir, hay que el perro se fue, el perro se fue, esa persona no está teniendo una resiliencia, ¿por qué? porque se está dejando ahogar en algo que efectivamente causa dolor, pero no está viendo más allá de lo que pasó, sin embargo, vamos a una persona que se le murió un perro, lo amaba locamente, vamos a poner un ejemplo, ve poniendo tu situación en este ejemplo, sin embargo, tiene de diferente que sabe que después de, hay otras cosas, de que Dios tiene el control, de que no se suponía que esto pasara así, pero tú sabes Señor, porque está pasando, dame fuerza, llora, llora y llora, pero sabe que tiene una solución que va a salir adelante. Yo creo que a muchas personas, en el mundo entero, le hace falta saber lo que es la resiliencia, ¿por qué? porque cuando tú estás consciente de lo que es la resiliencia, tú mismo, entonces tienes el autocontrol de llevarla a cabo en tu vida, y yo creo que una persona resiliente, una persona controlada, tiene más posibilidades de salir adelante, que una que de verdad no tiene resiliencia, yo creo que una persona sin resiliencia, fácilmente cae, mis socios, en una depresión, y no en cualquier depresión, cae en una depresión que va a querer suicidarse, porque la depresión recuerden que significa la falta de ver el futuro, como no verle sentido a una cosa, eso te vuelve, y eso es lo que da la falta de resiliencia. Lo importante también es que la resiliencia se desarrolla, se educa, no es que tú naces con resiliencia y ya si tú no naciste no obtienes maneras, bueno, se puede desarrollar la resiliencia, resiliencia no es ser siempre fuerte, resiliencia no es que a ti nada te te tumba, nada te golpea, corazón de acero, la dama de hierro, y por un pararaño, y el lobo solitario, y todo eso, no. Resiliencia es que a pesar, como dicen mis socias, de los de, de la vida, a pesar de la tormenta, a pesar del desierto, a pesar de la pérdida de tu pareja, de tu hijo, de esa persona que se murió, de ese dinero, de ese trabajo, porque no hay una cosa que empuja más con la gente de una depresión, que es un despido o un desahucio, es un duelo, son duelos, son pérdidas, a pesar de cualquier tipo de duelo que tú estés viviendo, que tan bien tú te manejes en esa curva del duelo, va a hablar de la resiliencia que tú tengas como persona. Tú sabes que me llamó mucho la atención que tú dices que ser resiliente no significa que no tienes un corazón, la Biblia dice, en el proceso de resiliencia tú tienes que saber cómo actuar, y me acuerdo mucho a lo que dice la Biblia, no recuerdo el versículo, pero dice, exactamente, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En la resiliencia, cuando tú enfrentas alguna situación, tú debes hablarla, debes sacarlo, si quieres llorar, tú tienes que llorar, porque mientras más tú ahogas eso, más tú te estás envejeciendo por dentro, mucha ansiedad, mucho que lo tengo un nudo en la garganta, eso es no soltar, y mucha gente dice, bueno, hay que llorar, me hace débil, o hablar con una persona tanto del mismo tema, de verdad, como que yo misma ya no quiero hablar de eso, pero mientras más tú enfrentas de frente el problema y la situación, y mientras más lo dejas salir, pues, más rápido tú sales de eso, y es ser resiliente. Y yo creo que la resiliencia se fundamenta, en el caso de nosotros, verdad, que somos cristianos, se fundamenta en Jesús. Amén. Se fundamenta, no en que en nuestras propias fuerzas vamos a lograr. En que yo voy a salir de esta. Salir de esta, sino sabiendo quién está con nosotros. Amén. Como escuchábamos la canción de Por ti, Peleo, yo de Isabel Valdés, saber que en el medio de ese desierto, cuando tus fuerzas fallan, entonces ahí está Jesús sosteniendo, levantándote, dándote nuevas fuerzas. Yo creo que la resiliencia de cristianos no descansa sobre sí mismo, sino que descansa sobre Jesús. Así es. Descansa sobre Jesús y sobre todo lo que Jesús puede hacer en tu vida. Es como mi resiliencia es Jesús. Es Jesús. Mi resiliencia no soy yo, mi resiliencia no es mi fuerza, mi resiliencia es Jesús. Mi roca firme. Mi redentor. O sea, mi redentor significa como mi ayudador, como quien me restaura. Entonces, esa es mi resiliencia. Y por eso es que yo creo que una persona que cree en Dios fácilmente tiene más resiliencia que una persona que no conoce a Dios. Debería, ¿verdad? Debería, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Idealmente. Porque si tú te pones a pensar, Jesús no se mueve. Es tu resiliencia eterna. Él siempre va a estar ahí. Tu roca fuerte, firme. Si tus resiliencias son tu fuerza, déjame decirte que lamentablemente tú nunca vas a ser resiliente. Tú vas a ser resiliente cuando tus emociones quieran serlo. Así es. ¿Me entiendes? Porque uno es humano y uno se deja manillar, como decimos en dominicano, por las emociones. Uno es el clavo de las emociones. La resiliencia yo la voy a tener cuando yo amanezca de ánimo. El día que yo amanezca como que no tengo nada de ánimo y todo me gire, ese día yo no tengo resiliencia. Sin embargo, cuando tu resiliencia es Jesús, ese es el lema, mi resiliencia es Jesús, entonces tú siempre vas a tener fuerza, aunque tú creas que no tienes, porque la fuerza te la da Dios para seguir adelante. Entonces, yo te invito, de verdad que sí, a que si tú estás pasando por un momento bien difícil, que tú crees que tú no le ves final a esto, un momento que tú de verdad no le encuentras pe cabeza, escóndete en Jesús. Y mira qué cosas, señores, como son las cosas de la vida, pusimos en la canción de por ti pelear, estamos hablando de la resiliencia que es Jesús, refúgiate en Él. Y la verdad yo no creo que hay nadie más fuerte que otro, yo creo que hay personas que han entendido mejor quién es su fortaleza. Amén. Y busca refugio en el Señor. Yo soy psicóloga de profesión y yo creo, verdad, que hay medicamentos, hay cosas que se medican, hay cosas que, verdad, llevan su tratamiento, pero no hay mejor remedio que tú tener a Jesús en tu corazón, de que, oye, fuera ansiedad, yo no necesito ansiolíticos para esto, yo no necesito medicamentos para dormir, porque la Biblia dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, es como tú pensar en verdad, ¿qué vale la pena? ¿En qué vale la pena yo poner mi pensamiento? Sí, un mensaje que queremos dejarle para este 2017, de parte de zona joven, es que cualquier proceso o cualquier situación que tú estés enfrentando o vayas a enfrentar durante este año, porque la vas a enfrentar porque vivimos en este mundo, ¿verdad? Tú encuentres fortaleza y refugio en Jesús. Este 2017, un año que termina, y como yo siempre digo, lo interesante de los años que termina. Este 2016, dijito 17. 16, perdón. Estos años que terminan, lo bueno es que traen nuevos años, nuevas oportunidades, nuevos chances. Nuevo año, nuevas metas. Nuevas metas. Cada día es una oportunidad para hacer unas cosas. Positivas, vamos a dar gracias por las cosas positivas. Seamos agradecidos. Agradece. Mira Job, mira la historia de Job en la Biblia. Yo creo que gran parte de la resiliencia reside en el agradecimiento también, en tú agradecer lo bueno. Mientras tú estés contando lo bueno, mientras tú inviertas más tiempo contando las cosas buenas, vas a tener menos tiempo para contar lo malo. Igual que piensa y el pensamiento. La Biblia dice que, la Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Trata de pensar en lo que dice la Biblia, en lo puro, lo justo, lo honesto, lo agradable, todo lo de buen nombre. Contrarresta esos pensamientos que te llevan a ansiedad, que son pensamientos de futuro, pensamientos de cosas que tú no puedes controlar, con cosas que tú sabes que son verdad, puras, justas, honestas, agradables, de buen nombre. ¿Y qué mejor manera de empezar este 2017 con un programa como este? Reflexionando, ¿verdad? Y dando gracias y aprendiendo un poquito más de la resiliencia que hasta yo con mi amiga psicóloga aquí aprendí muchos detalles de la resiliencia que no conocía. Así es. ¿Hemos llegado al final del programa? Oh, ya me voy. Pero volvemos. Para volver hay que dirse. Hay que dirse, como dicen en el campo y me voy. Señores, volvemos la semana que viene en otro programa también cargado de contenido fresco, divertido y lleno de muchísimas sorpresas como cada semana. Así es. Sigue disfrutando de la programación que tiene preparada para ti Señales TV, que es una programación para sembrar valores. Siempre A. Siempre A. Siempre A. Siempre A. Siempre A. Este programa de calificación A. Siempre A. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Zona Joven. Zona Joven. Está aquí para brindarte un espacio diferente y alegrarte. Zona Joven. Por eso te invitamos. Zona Joven. A mantenerte actualizado. Zona Joven. Para el cine y para la calle. Dale mente. Zona Joven. Zona Joven. Zona Joven. терbebir un espacio diferente y alegrarte. Zona Joven. Zona Joven.